Hola a todos, ¿cómo están? Sigue la polémica por todo lo que está pasando con el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. El juicio por difamación, quiero recordar eso. Y por supuesto todo lo que esto está generando en la gente. He leído los comentarios del video anterior y quiero decirles que respeto las opiniones de todos, pero hay que decirlo también, lamentablemente nuestras opiniones, tanto mías como la de cualquier persona, frente a un juicio por difamación valen poco y nada. No olviden que las opiniones son el escalón más bajo del conocimiento. Y es por eso que yo preferí tanto en mi video de diciembre que hice sobre el caso, como en el último video que saqué, dar argumentos, no opinar. Sobre todo exponer los hechos que han salido a la luz. Porque mucha gente no está viendo los videos del caso en sí, del juicio, se están guiando por información quizás sesgada. También sé, soy consciente que hay mucha gente que quiere que yo opinión personal y hasta que diagnostique. Pero yo considero que es mucho más útil dar argumentos psicológicos sobre salud mental, que es mi área, que es a lo que yo me dedico. Y como soy objetiva, lo fui en los otros dos videos, en este también. Hoy vamos a hablar de Johnny Depp. Como sabrán, algunos han salido algunas pruebas de parte, o se han presentado algunas pruebas de parte de la defensa de Amber Heard en contra de Johnny Depp. Una de ellas es un video de él donde sale golpeando muebles, actando de una forma bastante violenta, vamos a decir, contra objetos materiales. El contexto de ese video, ya ha salido a la luz, porque al principio yo en el otro video no lo dije, es que él había descubierto que lo habían estafado no sé por cuántos millones de dólares y por eso estaba tan enojado. Por otro lado, en ese video no se ve en ningún momento que él esté atacando directamente a Amber, ni siquiera insultándole o diciéndole algo. Es más, en un momento cuando él se acerca porque ve que está grabando con una cámara, medio que hay ahí como que parece que se le quiere quitar o algo, se va y ella lo sigue con la cámara. En la defensa de ella plantean que Amber estaba asustada, que estaba buscando como recabar pruebas, supongo, de su agresión, pero sin embargo, recordemos, siempre volvamos al punto inicial todo esto, se lo acusa a él de ser una persona abusiva. No es lo mismo que ser una persona tóxica, a él se lo acusó de ser una persona abusiva y es ese el punto. ¿Qué probaría este video? Que Johnny Depp, frente a momentos de ira, de crisis, se descarga golpeando cosas. Otra de las pruebas presentadas por la defensa de Amber Heard es una serie de mensajes del ámbito privado entre él y un amigo de él, que también creo que pertenece al mundo del cine o algo así, donde los mensajes no se pueden aceptar de ninguna manera como chiste, no dan gracia, o sea, son mensajes agresivos, mensajes violentos, ¿no? Donde se supone es una situación imaginaria en la cual hay violencia, no en contra de Amber Heard. El contexto de estos mensajes, que también se ha probado, es que fue bromeando, obviamente, por más que sea broma, obvio, para cualquier persona eso es inaceptable decir ese tipo de cosas, es inaceptable, pero ese fue el contexto. Fue una broma, fue de modo íntimo, no es que él salió públicamente, porque, digo, hay que decirlo también, si hubiese sido de forma pública que él haya dicho ese tipo de cosas, sería mucho más grave, porque de alguna forma estás como incentivando, a cometer delitos, ¿no? Sin embargo, esto fue sacado del ámbito privado, por lo cual tampoco se le puede acusar directamente de nada. Simplemente esto podría ser tomado como una bandera roja, bastante importante podríamos decir, pero como bandera roja, que ya expliqué el concepto de bandera roja, son conductas aisladas, por la cual no vas a juzgar a una persona por una sola bandera roja, sino que ese elemento lo tenés que tomar en cuenta para poder, junto con otros elementos, sacar una conclusión. O sea, tendríamos que esperar a ver si aparecen más elementos. O sea, esta bandera roja en particular necesita más pruebas para poder juzgar correctamente. Luego, la defensa también presentó audios de él balbuceando, estando en un estado totalmente deplorable, probablemente por su problema de adicción, probablemente también por su problema de síndrome de abstinencia. Si no conoces sobre adicciones, no puedes saber realmente todo lo que significa el sufrimiento de la adicción y el sufrimiento que viene después, que es mucho peor, que es el síndrome de abstinencia. Es muy grave lo que puede llegar a sentir una persona en ese estado totalmente desestabilizado y también muy vulnerable. Una persona que está pasando por el síndrome de abstinencia. Obviamente, esos audios fueron grabados por ella. O sea, él estando en ese estado totalmente espantoso, de salud, de no poder moverse prácticamente, no poder hablar claramente, fue grabado por ella. Nuevamente, como en el video donde sale enojado por lo que le había pasado con la estafa económica. Otro de los audios presentados por la defensa, que antes de un día hemos llegado a este punto, yo no puedo creer que esto sean pruebas de parte de la defensa, pero bueno, es una prueba de parte de Amber de que él es violento, ¿no? Son audios donde él está cometiendo actos de agresión hacia sí mismo, ¿no? Como para que entiendan más o menos por dónde viene la mano. También siendo grabado por ella, por lo menos hasta ahora, ¿no? Antes de cometer un acto agresivo, que es por lo cual se lo acusa de ser una persona abusiva con otros seres humanos, con mujeres más particularmente, que no lo hace, sino que lo hace consigo mismo o se descarga con objetos inmateriales o simplemente cuando está para atrás, digamos, debido a la adicción, no puede ni siquiera moverse ni hablar. Y además que ella estaba, nuevamente se prueba esto, ¿no? Que ella constantemente estaba grabándolo en situaciones de vulnerabilidad que ya sabemos que hay personas que son manipuladoras que usan ese tipo de pruebas en contra de la víctima. Eso yo lo he explicado en todos mis videos de Piedra Gris, que las personas que son manipuladoras van a tratar de provocarte para hacerte ver como una persona enferma frente a los ojos de los demás. Acá estamos hablando de un juicio donde se quiere probar si él era agresivo, violento, activamente con ella. Entonces ese es el punto de acá. No tanto si él se enfiestaba con 20 personas o si se tomaba una botella entera y quedaba tirado en la cama. O sea, en todo caso, ese fue un problema que él tenía que resolver, que tiene que resolver y nadie puede juzgar a la gente por eso. Y no se olviden que ella también tiene ese tipo de problemas, nada más que al parecer no se estaba tratando y nadie está juzgando. Yo por lo menos no he mencionado ninguna bandera roja relacionada al alcohol respecto a ella, sino a otras cuestiones. Por algo es. Porque justamente la adicción de por sí no puede ser una bandera roja. Sí es un factor de riesgo para ser víctima o para ser incluso victimario, pero es simplemente eso. Un factor de riesgo no es determinante y es importante que se diga eso. Otra cosa que han planteado en la defensa de Amber al inicio del juicio ha sido que ese artículo por el cual se generó toda esta polémica ¿no? En donde ella se presenta como víctima del victimario que es él no era dirigido a él. Ahora, yo quiero que ustedes me expliquen qué significa eso porque realmente si ella después salió a generar como toda una idea de que realmente sí era él, no sé si incluso ella misma lo dijo como que así como que aseguró que era él con nombre apellido ¿por qué ahora la defensa está diciendo que ese artículo no estaba referido a él? O sea, es muy sospechoso también pensar por qué si supuestamente vos estás diciendo que eso sí pasó, vos deberías defender los hechos. No hacerte el tonto de ah, ahora tenés que probar vos que el artículo iba de vos. O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿entienden? O sea, ¿qué estaría probando el hecho de que la defensa misma de la otra persona está diciendo ese artículo no iba de vos y vos tenés que probar que realmente nosotros estábamos mencionándote ahí? ¿Que él no era una persona abusiva dicho por la misma defensa de quien acusa de eso? No lo sé, me tendrían que decir eso los que saben de leyes porque a mí me parece bastante extraño que eso pase, ¿no? como saben muchas personas han testificado no solamente gente conocida digamos amiga de Johnny Depp sino también hay personas que tenían contacto con Amber Heard y que eran directamente contacto con ella, ¿no? Por ejemplo el asistente han testificado que ella no tenía ninguna marca que nunca jamás le vieron marcas bueno la defensa de Amber salió la semana pasada a decir con una prueba en mano de un maquillaje de una marca muy específica un concealer que se le dice yo el maquillaje no sé nada pero me puse a averiguar al parecer es como un maquillaje que te tapa imperfecciones y tiene como cuatro colores ¿no? que son muy específicos para ojeras para marcas rojas para marcas negras etcétera ¿no? entonces ella dice ya Amber va a testificar y va a mostrar cómo ella se tapaba porque ella salía siempre con este maquillaje puesto ella nunca se ha olvidado de este maquillaje ella es una actriz ustedes piensan realmente una actriz va a dejar que le vean las marcas no obviamente ella salía con ese maquillaje puesto y por eso nadie absolutamente nadie nunca vio las marcas y es que es un maquillaje tan bueno que realmente parecía natural bueno en un TikTok oficial de esa marca que se llama Milani el que hizo el concealer sale a decir públicamente porque la abogada había dicho que ese maquillaje lo había usado durante toda la relación que duró de 2011 hasta 2016 donde ella lo denuncia ¿no? luego se separan entonces sale a decir eso y la marca dice que ese concealer salió en 2017 ¿eso es falso testimonio o qué? porque claramente si ese maquillaje no existía ¿cómo puede ser que ella lo estuviera usando? ¿no? porque claramente si es una marca súper genial muy cara ¿no? como que de muy buena calidad capaz también eligieron ese tipo de maquillaje para probar que realmente era muy bueno para tampar esas marcas supuestamente pero si el maquillaje no existía entonces ¿eso qué asignifica? por otro lado quiero recordarles el tema de que el juicio este es por difamación porque la gente está como desviándose un poco del foco y está poniendo otras cosas en juego que no tienen nada que ver ¿no? la difamación es por el artículo que ella escribe en un diario donde sin nombrarlo hace mención a que ella era una víctima y que el hombre este era el victimario que no se lo nombra pero todo el mundo saca conclusiones de que es él porque es obvio que es él cuando todos empiezan a acusar a Johnny Depp y a sacarlo de trabajo y qué sé yo ella ni nadie de su parte sale a decir no, en realidad no era Johnny Depp era otra persona pero no quiero decir quién simplemente estoy hablando de lo que me pasó a mí por ejemplo no, al contrario ella sale incluso a mostrar supuestas pruebas que son esas fotos donde ella sale con marcas en la cara Johnny Depp comienza este juicio por difamación porque le afectó laboralmente socialmente y eso está probado o sea es un hecho concreto de que todo el mundo lo canceló lo sacaron de todos lados y digamos mucha gente está diciendo ahora que no deberíamos juzgar el caso que deberíamos dejar de hablar del tema que es un tema íntimo ¿no? que nadie debería opinar pero sin embargo cuando eso pasó en 2018 si en 2018 que fue el artículo nadie supuso que no deberíamos opinar todos condenamos a esa persona y opinamos y dijimos lo que dijimos ¿no? dijimos que él era la persona violenta la persona victimario y ella era la víctima pero frente a un juicio por difamación de repente todo es circo todo es venganza ¿no? que ya tengo un video hablando también sobre cuál es la diferencia entre justicia y venganza porque es un tema del cual también se acusa a las víctimas ¿no? de cuando van a denunciar o cuando simplemente alzan la voz contando su versión de los hechos cuando hay una persona manipuladora que ha manipulado los hechos las acusan o los acusan de ser vengativos ¿no? y eso también hay que aclararlo no es así y lo más importante dicho por él mismo de por qué está haciendo todo esto es porque a sus hijos que en ese momento tenían 14 y 16 años yo sé que hoy en día tienen más de 20 años pero en ese momento esto fue hace 6 años por eso digo hay mucha gente que no está informada que está opinando sin saber cuando eso pasó ellos estaban en la secundaria y les estaban haciendo los estaban maltratando les estaban diciendo cosas feas estaban burlando de ellos por todo lo que estaban diciendo y entonces todo esto generó un problema a terceras personas personas que son jóvenes que no tenían la culpa de nada de nada absolutamente nada de lo que estaba pasando y estaban siendo afectados y por eso él también salió a generar todo esto porque quiere limpiar su imagen y quiere ayudar a que bueno si es que es así si es una difamación que se sepa la verdad públicamente por todo lo que han afectado también a sus hijos ahora bien vamos a ver el nivel de relevancia de las pruebas que se están presentando porque no es lo mismo el testimonio o digamos la narración de Johnny Depp por ejemplo que es una de las partes implicadas o la narración que vaya a dar Amber Heer que va a testificar ahora como el testimonio de un tercero por ejemplo la gente que salió a hablar el amigo de él la asistente de ella la terapeuta de los dos bueno y otras personas que tienen que seguir saliendo a testificar ellos tienen es un valor más alto que el testimonio de la misma misma parte por eso en este video yo no voy a mencionar lo que Johnny Depp dijo que obviamente todo el mundo es horrorizado por lo que él dijo pero seamos bien objetivos porque lo que él dijo puede ser verdad o puede ser mentira así como que lo que va a decir ella también puede ser verdad o puede ser también una mentira entonces mejor basémonos en las pruebas concretas que han salido porque ese es el nivel más alto de relevancia digamos en un juicio particularmente y con esto estoy diciendo en ámbito legal judicial no estoy diciendo que no haya que escuchar a alguien que está denunciando ser víctima ambos están denunciando ser víctima ok y obviamente el relato de ambos tiene que ser escuchado empáticamente pero a la hora del juicio a la hora de comprobar cuáles son los hechos reales y cuáles son las mentiras no tiene el mismo peso que las pruebas concretas que se han traído a colación hasta ahora esto también para que no volvamos a lo mismo de siempre la palabra de él contra la palabra de ella porque si no vamos a volvernos locos todos y nadie va a entender nada y es mejor ir a las pruebas ¿cuáles son los hechos que sí están probados? primero los audios donde ella confiesa haber hecho daño físico a él y no solamente un hecho en concreto donde ella dice sí yo te hice eso pero de una forma más leve como medio gaslighting como bien le dice ¿no? a mí no me vas a decir cómo se siente el dolor de eso que vos me hiciste ¿no? porque ella quería como minimizar el dolor de él en esos audios asumía que ella le arrojaba con de todo lo que encontraba en la habitación si era posible hechos de violencia y agresión física concreta de parte de ella en contra de él luego hay una denuncia de parte de una mujer expareja de ella así en contra de Amber Heard que las denuncias sientan precedente obviamente no es un motivo para acusar a alguien de ya de por sí pero es un antecedente o sea hay que tenerlo en cuenta y por el lado de Johnny Depp no tiene ninguna denuncia y no y no tiene ningún hecho vamos a ver porque ha salido a decir que algo con Kate Moss y no sé qué vamos a leer qué fue lo que pasó con esta chica porque no es como lo están contando tan hola acá editando me di cuenta que no hablé del artículo donde se explica lo que pasó con Kate Moss lo voy a dejar en la descripción para que vayan a verlo lo que se dice son supuestos rumores del tema de la escalera y ella y él haciendo algo dañino es un rumor que Amber Heard dice que ella escuchó o sea ni siquiera es algo que realmente eso pasó no hay testigos de nada o sea y lo que sí pasó en esa época es que ellos dos Kate Moss con Johnny Depp habían generado destrozos en un departamento pero no la pena que se le dio no fue por violencia hacia ella sino violencia hacia objetos materiales nuevamente pero esos son los hechos y quería aclararlo por cierto les voy a dejar el artículo abajo en la descripción para que vayan a verlo y de hecho me parece que también es importante el testimonio de las exparejas de él dicen que era muy buena persona que realmente las cuidaba las protegía de hecho Kate Moss también decía eso no tiene nada en contra de él lo cual digo mucha gente saca como cuestiones que hemos hablado de narcisismo y de psicopatía y se olvidan que nosotros hablamos de las exparejas como una bandera roja muy importante no es decir tengan cuidado si en sus historias anteriores de ex las ex eran locas o las ex han denunciado o los ex han planteado que han tenido problemas de parte de asimetría no de violencia y eso es como que tampoco se está teniendo mucho en cuenta y creo que sí es una bandera roja otros hechos probados hasta ahora han sido la violencia de parte de Johnny Depp pero hacia objetos inmateriales o sea está enojado y golpea un mueble o asiente un elemento de forma muy agresiva en la mesa o cosas así y escribir cosas desagradables una intervención importante a nivel de lo que se usa en psicología también para poder descargar la ira y poder descargar la frustración que uno siente de hecho yo he hablado de eso en todo lo que es piedra gris cuando vos haces piedra gris frente a una provocación te estás guardando un montón de emociones seguramente estás muy impotente y muy enojado o enojada con la otra persona y yo siempre les recomiendo que no digas nada que no le insultes que no obviamente que no hagas agresión física y que luego te descargues yendo a un monte por decir algo vacío gritando insultando todo lo que vos quieras sacándote sacándote todo eso de encima o escribiendo o hablando con alguien del tema es muy feo lo que escribió y no se justifica y puede ser una bandera roja que tiene que ser analizado con otro elemento y además que si vamos a juzgar a alguien por eso imagínense que nos revisaran a nosotros ya sean nuestros diarios íntimos o nuestras conversaciones con amigos muy íntimos o quizás escritos que hemos hecho para descargar ira contra algo que nos estaba pasando y nos estaba frustrando mucho creo que a todos nos acusarían de psicópatas simplemente por eso y obviamente no puede ser así es para que lo tengan en cuenta porque si vamos a analizar objetivamente vamos a analizar objetivamente otra de las pruebas concretas objetivas que están es el artículo que ella escribió en ese artículo ella dice yo fui víctima punto porque están todos diciendo no pero los dos son un asco y no sé qué porque él era adicto pero se están olvidando que acá la cuestión es que ella se posicionó como víctima la otra prueba es lo que le pasó al dedo de Johnny Depp que no quiero dar detalles de cómo de cómo se probó eso pero hay un médico de por medio testigo si está la prueba médica de que eso sí pasó de que no fue hecho por él mismo que no se lo hizo él mismo sino que ella se lo hizo y pericias médicas lo comprueban y otra de las pruebas las últimas creo yo no sé si será como una prueba 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 pero Milani un tercero una marca Milani creo que se dice de maquillaje salió a desmentir una cosa que se ha dicho por parte de la abogada de Amber y luego quería también hablar sobre salud mental nuevamente porque sigo viendo videos donde se continúa diciendo que los dos eran un asco por las adicciones los dos eran un asco por la vida privada que llevaban de fiesta con sustancias y no sé qué se está usando esto de la adicción como bueno él tampoco era un santo la frase que estoy escuchando mucho es él tampoco era un santo porque él era un adicto si trabajas en salud mental no puedes desconocer las legislaciones vigentes y cómo se está conceptualizando las distintas problemáticas de salud mental yo ya hablé de las adicciones en otro video voy a poner algunas capturas de pantalla de información concreta para que vayan a buscarlo si quieren ver que no es una opinión mía no es una opinión mía es una cuestión concreta luego están el daño que él se estaba haciendo a sí mismo recuerdan el audio donde él estaba haciendo esto de auto les no puedo decir la palabra completa porque siempre te censuran en los videos pero bueno entienden como en lugar de descargarse agresivamente con otro él se descargaba consigo mismo se hacía daño a sí mismo este tipo de conductas están relacionadas a la gestión emocional es un mecanismo para gestionar emociones muy fuertes muy feas que están abrumando de hecho dolor extremo más específicamente como para gestionar dolor extremo emociones muy extremas se utiliza esto como salida ahora es justamente este problema que tienen muchas personas más de lo que uno cree la gente también tiene o sea tienen estigma y la gente tiene prejuicios y tiene ideas erróneas acerca de la gente que practica este tipo de cosas que necesitan ayuda que necesitan un tratamiento en salud mental adecuado por supuesto y que están vulnerables por otro lado la gente piensa que es una forma para llamar la atención y manipular simplemente lo reducen a eso como que alguien se haría eso a sí mismo porque simplemente quiere manipular y simplemente quiere llamar la atención ese es el estigma que carga este tipo de conducta lo digo porque no lo he visto concretamente porque es algo bastante nuevo que ha salido creo que es un audio que salió el viernes pero no va a faltar que al igual que con las adicciones van a decir que entonces él era un loco que era un psicopatón que era un enfermo mental básicamente y por eso entonces todo lo que ella dijo se prueba porque recuerden que eso es lo que estamos discutiendo lo que se está discutiendo ahí sin embargo este tipo de actos es un acto afuera adentro como afuera en tanto de lo que pasa en la piel lo que pasa en el cuerpo para calmarse adentro lo que está pasando en tu interior que estás totalmente fuera de control que ya no sabes qué más hacer y haber demostrado por eso digo que es wow qué desconocimiento que tienen acerca de todo esto y del estigma porque la defensa presentó eso como una prueba de que él no está tratando de calmarse a sí mismo con eso no tiene que ver con los demás y acá se lo está acusando de que él actuaba mal con los demás que le maltrataba a los demás que hacía cosas violentas a los demás y más particularmente a las mujeres porque de eso se lo acusó en su momento mucha gente que está realmente muy condescendiente con este tema porque también les da un poco yo creo que hay un prejuicio de que la gente que tiene plata como que no sufre o si ellos sufren bueno que como que se jodan porque igual tienen plata y tienen fama pero los problemas de salud mental atraviesan a todas las personas sin distinción de nada hay también una acusación muy grave de minimizar el dolor ajeno y de regodearse en el dolor también de todo esto que está saliendo en la luz tanto de ella como de él porque ella también tenía adicciones como queriendo entrar en esa cosa morbosa de oh miren que osco estas personas que horror todo lo que hacen como que desde que lugar de moral se están parando esta gente para hablar de ese modo de las problemáticas de salud mental queriendo desviar la atención un poco de las conductas y de los actos probados que ya los mencioné hace un rato en concreto la adicción de alguien no comprueba que sea un narcisista que sea un psicópata no comprueba que sea abusivo necesariamente no comprueba que lo sea necesariamente más los actos de daño hacia uno mismo tampoco comprueban el narcisismo ni la psicopatía de nadie ni el hecho de que alguien sea abusivo necesariamente porque es cierto que personas con trastornos borderline de la personalidad pueden tener este tipo de actos y también pueden llegar a tener conductas que se asemejan a las conductas narcisistas pero es un problema aparte ok que eso también se está hablando se mezcla todo como que narcisista psicópata borderline lo he visto lo he visto y también lo he desmontado y he argumentado porque no podemos hablar de todo como si fuera lo mismo de hecho una persona con trastorno borderline de la personalidad es mucho más vulnerable a sufrir de otra relación abusiva con una personalidad abusiva o sea una personalidad narcisista una personalidad psicopática entonces ojo con eso sin embargo esto sí prueba que al menos él padece de problemáticas de salud mental y la gente no debería estar juzgando a los demás por sus problemas de salud mental porque si nos ponemos a hurgar la mayoría de la gente tiene problemas de salud mental en algún u otro nivel o sea no te hace a vos superior ni te hace mejor persona no tener exactamente el mismo problema que tienen estas dos personas o quien sea a quien quieres ponerlo como como bajo como que es una persona menos porque tiene un problema obviamente la conducta abusiva siempre va a ser cuestionable y eso debería ser así pero justamente acusar falsamente a alguien de ser abusivo por tener un trastorno por tener un problema de salud mental eso es lo que está mal otra cosa que estoy escuchando que están escuchando sí un poco escuchando y un poco leyendo en los comentarios de los distintos videos es que como se ha probado o por lo menos no probado pero sí que se ha testificado de que él tuvo una infancia con una madre abusiva eso prueba que él es un narcisista porque todo el mundo sabe que las personas que han tenido padres abusivos son narcisistas literalmente eso es lo que decía uno de mis comentarios en mi video o sea no puedo creer el nivel de desinformación que tienen algunos yo he hablado en el video del origen del narcisismo y la psicopatía de todas las perspectivas que están actualmente más predominante en esta cuestión del narcisismo de la psicopatía y cómo incluso son contradictorias y que no hay una sola perspectiva que hay varias o sea no puedes simplemente concluir que la persona que tiene una madre abusiva entonces es un narcisista o que puede serlo podría serlo pero puede que no sin embargo se está juzgando también al tipo por eso las personas se van a dar cuenta que en dónde estaba la desigualdad uno no tiene que concluir que qué personalidad tiene uno que qué personalidad tiene el otro porque como no como ustedes no han convivido con esas personas no pueden decir eso pero si podemos llegar a una conclusión de que o era una relación abusiva o era una relación tóxica acá hay un tema y es que si se comprueba que era una relación abusiva y ella era victimario y él víctima la difamación es real pero si se comprueba también que era una relación tóxica también se comprueba la difamación porque ella lo acusó de ser una relación abusiva en la que ella estaba de ser el victimario y ella víctima así que no sé porque digo hay mucha gente que realmente cree que por decir bueno pero los dos son un asco porque los dos son adictos y porque los dos son famosos y que bueno que los que tienen plata no sufren así que ya fue a mí que me importa creo que también es porque no se animan a considerar el hecho de que pudieron haber sido engañados en su momento y creyeron algo que al final no era cierto la cuestión acá es que tanto si se comprueba que fue una relación abusiva donde ella era la victimaria o una relación tóxica se comprueba que sí hubo difamación déjenme saber abajo en los comentarios si quieren que siga haciendo videos explicando lo que está pasando en este juicio si quieren que siga tracción de información sobre salud mental y sobre psicología que me parece que está faltando bastante respecto a todo esto si tienen dudas déjenmelas en los comentarios ya saben que en este canal hablamos sobre relaciones abusivas con personalidades narcisistas y psicopáticas este caso me parece muy relevante porque me interpela de varias formas no solamente porque se está se está hablando de narcisismo en psicopatía en uno en otro pero sobre todo por las cuestiones de salud mental del desconocimiento de la gente respecto a lo que son las problemáticas de salud mental que están saliendo a la luz lo cual eso me parece muy abrumador y me parece que también es mi responsabilidad como alguien que está en salud mental que tengo una profesión vinculada a la salud mental obviamente tengo que salir a hablar y aclarar algunos términos si otros no lo hacen porque realmente yo no quería hablar mucho de esto porque sí que genera mucha polémica y esperaba que otros lo hicieran pero no pasó y por eso es que estoy acá así que si te gustan estos videos déjame un me gusta y un comentario indicando si querés que siga analizando lo que está pasando y por supuesto te espero en el próximo video chao